Se le conoce como Barbecue, un ex policía haitiano que enfrenta sanciones tanto de las Naciones Unidas como del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero que al mismo tiempo es un líder que no esconde su rostro, a diferencia de sus adeptos que no se alejan de él. Su nombre real es Jimmy Cherisea, y estos son algunos datos de su historia y ascenso al poder en medio de una de las crisis más grandes en la historia de Haití. Nació el 30 de marzo de 1977 en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Fue agente de la Policía Nacional de Haití, un periodo durante el cual, según el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, planeó y participó en un ataque de noviembre de 2018 contra civiles en un barrio de Puerto Príncipe, en el que al menos 71 personas murieron y más de 400 casas fueron destruidas. A lo largo de 2018 y 2019, Cherisea dirigió grupos armados en ataques coordinados y brutales en barrios de Puerto Príncipe, según la ONU. Fue en 2021 cuando cobró más relevancia local en medio de la crisis de violencia que vive el país. El 7 de julio fue asesinado el presidente Jovenel Moaz en su residencia en Petainville y Cherisea instó que se produjeran protestas, acusando a los líderes de la oposición y a la policía de ser los autores intelectuales de su asesinato. La investigación en curso sobre la muerte de Moaz ha señalado a decenas de sospechosos. Tras el asesinato del presidente, la situación de seguridad en Haití se deterioró aún más. El 20 de julio de ese año asumió el poder como primer ministro el líder no electo Ariel Henry, neurólogo de formación y quien prometió elecciones lo antes posible, según un comunicado de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. Sin embargo, los comicios no se han realizado por distintos motivos, como la pandemia de COVID-19, la violencia y la destitución del Consejo Electoral, so pretexto de revisar la Constitución antes de convocar a elecciones. Cherisea cobró entonces notoriedad internacional tras crear el grupo G9 Familia y Aliados, una federación criminal de nueve pandillas de Puerto Príncipe, y tras tomar el control del abasto de combustible de Haití, manteniendo al país como rehén mientras el transporte quedaba congelado y los hospitales perdían el suministro de energía. Cherisea ha utilizado su influencia para intervenir en asuntos políticos y sociales en Haití. La escalada de violencia cobró mayor relevancia a principios de marzo de 2024, cuando el gobierno de Haití declaró estado de emergencia y un toque de queda tras la fuga de al menos 3.000 reclusos. Barbecue se atribuyó a la fuga de estos reclusos y reafirmó sus intenciones de derrocar al primer ministro Ariel Henry. Si Ariel Henry no dimite Si la comunidad internacional continúa apoyando a Ariel Henry, nos llevarán directamente a una guerra civil que terminará en genocidio. Empezaremos con la lucha contra el sistema vigente, tener el país que queremos, un Haití con empleo para todos, un Haití con seguridad, un Haití con educación gratuita, un Haití sin discriminación social, donde todas las personas pueden alcanzar la posición que deseen. Ariel Henry, quien no se encontraba en Haití durante la escalada de violencia, presentó su dimisión el lunes 11 de marzo en la noche, luego de una reunión de la Comunidad y Mercado Común del Caribe, CARICOM. En su discurso, el primer ministro Henry dijo que dejaría el poder tras la creación de un consejo de transición y el nombramiento de un primer ministro interino, reconociendo que el país necesitaba calma y paz. Su dimisión se da luego del visto bueno que había dado el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el despliegue de una fuerza de seguridad multinacional dirigida por Kenia. Sin embargo, Jimmy Barbecue Cherisier anunció que no reconocerá ningún gobierno resultante dentro del acuerdo de la CARICOM. El asesor del renunciante primer ministro, Jan Junior Joseph, había dicho a CNN que el gobierno tiene opciones limitadas en estos momentos de conflictos, pues afirmó que las pandillas tienen más munición que nosotros. Gracias. 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 Gracias.